mirar qué preciosidad ha venido hoy a la pelo vale, es una seter inglés y lo que le vamos a hacer a esta preciosidad o el agua es retocarle los flequitos, aquí tengo al compinche vale, lo que vamos a hacer es retocarle pues un poquitito las orejas un poquitito los pies, los faldones, vale, un poquito todo vale, del cuerpo nada, solo le vamos a deslanar que hoy solo quiere el retoque así que nada, empezaremos, cortaremos las uñas y la meteremos a lavar bueno, mientras ya os voy contando, vale, le voy primero a poner un shampoo para pelo medio vale, luego utilizaremos un blancado ya que tiene el espelito blanco por último, la mascarilla, vale, y luego ya como toque final que va sin aclarador, le echaremos un serum como sabéis, es un español, es un seter inglés, no se le pasa a máquina de perretes, vale, lo único que se le puede hacer es el stripping, vale, sí al igual que los de perro duro, los de español también se le ha realizado el stripping en esta ocasión solo quiere lavar y retocar punta, así que no haremos stripping, lo que sí haremos va a ser deslanar para quitarle todo el pelo muerto vale, y pues luego retocaremos todo, todo, los pelos estos que le sonan de las orígitas, del pechito, de los pies, del pandón y el culete, en el culete que tiene algún modo se lo desenregaremos bien lo único que se puede pasar máquina, si su tutor quiere, pues es la parte higiénica, lo que es la parte de la barriguita y tal si os lo pide por higiene, se puede hacer, pero si no, 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 si le pasa nada más y bueno, los plantares sí, no hay ningún problema los plantares yo los haré a máquina, que son estos pelitos de aquí que sobran, se los recortaremos a máquina vale una vez pongo el champú, utilizo la mano en plástico por el pelito que tiene, si fuera pelo así, más tipo martes y caniche, pues no haría nada vale, entonces así la damos en profundidad vale, siempre a favor del pelo y lo haremos por todo el pelito es que pues está muy bien, gente, ya es la primera vez que viene aquí y decía, soy tutor, pues bueno, es una pelita bastante nudosa pero como veis, muy buena así que nada, vamos despacito que ella se sienta segura y el cariño y vamos haciendo cositas para que esté tranquila si quisiera chuches, pues le daríamos chuches también pero como no quieres, pues no te puedo dar chuches vale, una vez tengamos la la primera, lo que nos logra, vale, porque es todo un rato lo mismo, vale se enjuaga y se pone el blanqueador porque tengáis, vale y se enjuaga y dejaremos un minutito o dos lo que es la mascarilla para hacerlo largo y ya luego por último lo que haremos será echar el serum, vale serum o bifácico, lo que tengáis, vale para dar un extra de brillo y para ayudar a desenredar los nuditos que tenga las orejitas ya se las he limpiado antes, eh cuando le corto la soña vaciamos lándula si lo necesita ella no, no las tiene llenas por lo tanto si no lo necesita no vamos a apretar de más ya que si empezamos a apretar sin permiso y al escapar, cuando no, Jesús cuando no lo necesita nos las queremos cargar si, si, o sea, las puedes fastidiar porque si está vacío, va a quedar vacío pues no ven, floreta Jesús vale, lavar la cara, mucho cuidado con los ojos que no le entre jabón y eso sí que lo hago con las con las naditas pues ya la tenemos lavadita le he expulsado un poco para quitarle el exceso de agua y ahora lo que haremos antes de seguir secando va a ser peinar para quitar pues algún enredillo todo que pueda tener, vale utilizaré esta carda que tiene las púas más larguitas y el peine este con las púas separadas así que nada, allá vamos vale, primero pasamos la carga si tiene algún enredo lo abre bien y luego pasaremos el peine vale, en cuanto a ver que la carga pasa bien aquí no tiene ningún enredo ni nada pues pasamos el peine ¿no veis? si el peine pasa bien es que está todo perfecto mira aquí aquí tenemos uno pasamos carga a ver con la carga salió si no acabaría de salir con el peine pero esta no tiene nudos tienen enredillos y son fáciles de sacar nada más en el pecho que por aquí tenía alguno lo hemos visto antes mira, con la carga ya salió mira, con la carga salió vale, porque no estaban muy muy enganchados estaban muy superficiales de todos modos a mí me gusta asegurarlo bien y por eso hay que pasar el peine si el peine veis que no pasa volvemos otra vez con la carga ya te digo no no tiene nudos por lo tanto eso agiliza todo muy bien si tuviera nudos pues incluso con el cortanudos tuvieramos que darle pero en ella no nos va a hacer falta así que nada voy a peinarla toda la voy a secar y nos vemos para para el retoque a tijeras ¿vale? pues ya la tenemos lavada y secada mirad como ha cambiado solo con bañarla ¿vale? ahora lo que vamos a hacer vamos a deslanar ¿vale? vamos a usar el quincuat y lo que vamos a hacer es pasárselo para todo el cuerpo ¿vale? la parte solo del lomo que es la parte que iría stripping que hoy solo vamos a hacer baño y retoque entonces vamos a sacar el exceso como veis de pelo ¿vale? no os lo voy a grabar todo porque si no sería un poco rollo ¿vale? entonces yo le voy a pasar todo por todo el cuerpo por este lateral y por el otro y cuando termine vamos a retocar todos los pelos que eso sí os lo voy a enseñar ¿vale? todo este pelo es el que le hemos sacado con el quincuat y ahora lo vamos a hacer es los plantares ¿vale? vamos a sacar todo el pelito de aquí y lo vamos a hacer a máquina y yo en este caso uso la 1 milímetro de la Mosef que equivale a una 30F si no me equivoco aquí tenéis ahora ya se quedaría solo cortamos lo que está adentro ¿vale? lo de fuera no lo que es todos los pelitos de dentro y hacemos esto con las 4 patitas muy bien una vez tengamos los plantares hechos vamos a hacer el pie ¿vale? va a ser un pie de gato vamos a rondear y a sacar todos estos pelos que les sobra ¿vale? para sacar los pelos voy a utilizar la dentada podéis hacerlas con las planas pero a mí me gusta más así ¿vale? vamos vaciando cuidadito menos pasarse ¿vale? y con las curvas damos la forma redonita muy bien y así ahora sí que la perfilo un poquito con las planas con las dentadas más para dejarlo usar a vuestro gusto ¿vale? cuidado de no cortar mucho más que nada para que no se vea un hueco ¿vale? se tiene que ver como un gato por eso se le llama los pies de gato si cortáis mucho se verían las uñas y estéticamente pues no quedaría muy allá ahora se enseño cómo queda el que está hecho y cómo queda el test ¿vale? haremos lo mismo con todas las patitas como se nota ¿eh? la diferencia una vez ya tengamos los cuatro piececitos hechos vamos a hacer los paloncitos de las patas primero bueno yo lo hago así podéis hacer el orden que queráis ¿vale? lo que vamos a hacer es retocar ¿vale? esta va a ser la forma entonces peinamos yo en esta ocasión utilizo la la plana recta y cortamos peinamos los pelos de la mesa afuera porque si no no aprensas bien y cortas alineando vamos a meter hasta un poquito hasta que encuentres la forma perfecta ¿vale? es cuestión de peinar y cortar ¿vale? y por la parte interior y bueno entonces si queréis con las dentadas también lo voy a hacer con la parte interior que quede todo igualadito y todo recto para que las puntas perfecto perfecto de tocar puntas siempre os podéis tomar el tiempo que necesitéis para que se vaya lo mejor posible ¿vale? eso ya es cuestión de pulir perfeccionar ¿vale? yo antes de hacer esto iremos quedado cariño a esta parte ¿vale? haremos lo mismo esto recto a ver cariñete así vale solo retocar las puntas por lo tanto no nos vamos a cebar y dejarlo así ¿vale? va a ser solo es darle la formita vale la parte del culeto a ver cariño el camino no es el culeto así hay que visto vale lo que haremos en esta ocasión voy a coger las curvas dentadas y darle un poquito ¿vale? de esta forma por dentro también porque es una nena y cuando hace pis pues al agacharse se mancha entonces por higiene lo cortamos también lo podéis hacer con las curvas planas también si queréis incluso con las rectas eso ya como mejor os va a ir yo en esta ocasión utilizo la pintada luego lo perfilaré con las curvas ya veréis vale lo que vamos a hacer es darle un poco de forma no se lo vamos a quitar todo ¿vale? estamos pues eso retocando un poco que se note que ha venido a la pelu el jodí muy bien ¿vale? desde ese ángulo no se aprecia pero ahora cambiaré la cámara de la es que en esta mesa no tengo más sitio para poner para que se vea así como queda que en esta mesa otra por ahí es un pelín pequeñita y aquí pues está más cómoda así que me adapto a la comodidad de ella peinar peinar siempre e ir cortando si ahora lo que estoy haciendo pues es pulir realmente no tiene mucho misterio vale os enseño la forma que va cociendo ahora y yo luego acabo de pulir porque si no nos tiraríamos todo el día enseñando ¿vale? la forma es así ahora iremos por los flequitos que nada le cortaremos esta que queda aquí utilizaré las rectas planas le hago un pelín de forma le hago un altero muy sutilmente ¿vale? a mí el fandom me gusta dejarlo cuando ya tengo todas las patitas hechas más que nada porque se hace esas patas muy cortas pues claro no vas a dejar un fandom muy largo porque quedaría muy raro muy feo prácticamente no quedaría nada bien ¿vale? solo las puntitas es lo que estoy haciendo y esto lo que haremos en el otro lateral y aquí veis que tiene así como cuatro pelillos no colocados pues con las sentadas igualamos ¿vale? también vamos a igualar lo que haréis pues que tiene los dientes más juntos un poco aquí ¿vale? esto ya es poleria y por aquí que había visto también unos pelos feitos pues a si igual la pena ¿vale? y aquí si veis algún pelo también que queda más grande que otro con la ventana lo podéis arreglar ¿vale? esto ya os digo tomaros vuestro tiempo y esta es la parte pues más detallista digamos después incluso el faldón también si queréis lo podéis hacer con la con la ventana que le das un toque más un corte más natural digamos así despuntado despuntado que no está afilonao no nos confundamos pero a mí me gusta más un polín más marcado hay partes que me gustan más marcadas ¿vale? pues así quedaría os enseño el pecho ahora vale el pecho no se lo vamos a marcar mucho entonces lo que haremos es con las dentadas primero peinar como veis y vaciamos pues las formas por ejemplo esto que está muy largo esto que está muy largo pues se lo vacío un poquito para que quede todo uniforme ¿vale? el pecho este así vamos a hacer la forma ¿vale? para unificarlo con la parte que hemos cortado antes ¿vale? esto mejor acabarlo de pulir cuando tengas los laterales hechos y así pues eso va espaciando va espeinando y va un poco sobre la marcha viendo como como va quedando y la forma que tiene el profundo ¿no? pues aquí también mira la parte este es lo más largo pero lo que estaba haciendo antes y no se veía cortamos las orejitas ¿vale? peinando es bien que no haya ningún enredo ¿vale? y solo vamos a recortar las puntas en este caso la curva plana y vamos a dar la forma ¿vale? como veis da la forma así pecinamos y cortamos esto así a su tutor lo quiere más corto más largo esto ya a usted de los papás ¿no? vale luego la ponemos así y le cortaremos esto de aquí ¿vale? así es esto más buena creo que sí ¿vale? terminamos y aquí ya te viene os podéis tirar un buen rato tocando y retocando puntas lo que sí y lo hago yo mientras voy grabando el vídeo no acabo ni hasta mañana de la parte del cuellito hemos hecho el pecho lo hemos hecho el cuellito ¿veis? esto que está así como más largo pues igual con las ventanas y así para abajo ¿vale? no metemos mucho porque se nos quedará un trasquilón ¿vale? es así un poco superficial ¿vale? ya sé que la voy a la formilla mira aquí la rima ¿vale? veis la una oreja la otra el pecho pues ahora haré el otro lateral y cuando esté acabado os lo enseño ¿vale? pues ya tenemos a la moza lista también le he recortado un poquito los flequitos de la cola ¿vale? con la curva le damos la formita y de aquí abajo ¿vale? ven cariño enseña la carita por aquí le he vaciado un poquito con la tijera de entresacar ¿vale? ahora lo que haré es darle un poquitito de aire ponerla en la colonia y si me queda alguna punta fuera de lugar retocarla y ahora os enseño la foto final cuando la tenga ¿vale? es preciosa es súper bonita y hasta aquí el tutorial de hoy en la descripción podéis encontrar los links directos de mis otras redes sociales así que me decido hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!